Benny Britt International inauguró su fondo de ayuda destinado a millones de africanos que sufren la peor sequía de África Oriental en más de 50 años. Debido a la falta de lluvia, unos 11 millones de personas de Kenia, Djibouti, Etropia y Somalia son víctimas de un fuerte aumento en los precios de los alimentos, así como también de una severa escasez de agua y atención médica. Por su parte, el presidente de la organización declaró que el alcance de la crisis es enorme, y pidió a las entidades de ayuda humanitaria que se unan para solidarse con las víctimas de las zonas devastadas por el conflicto y la sequía.